Hola a todos, hoy vamos a hablar de un producto que está causando sensación en Amazon, la bicicleta elíptica magnética para adultos de Cipro. Esta bicicleta no es solo una bicicleta elíptica cualquiera, es una bicicleta con un diseño moderno y compacto, pero con una estructura robusta que garantiza su durabilidad. Cuenta con niveles de resistencia magnética que puedes ajustar manualmente, lo que te permite personalizar tu entrenamiento según tus necesidades. Además, tiene un ordenador multifunción con pantalla LCD y una bandeja para tu dispositivo móvil, para que puedas ver tus programas favoritos o escuchar música mientras haces ejercicio. Y no olvidemos el soporte para botella de agua, un detalle que siempre se agradece. En comparación con productos similares, la bicicleta elíptica de Cipro destaca por su diseño y funcionalidades. Pero no solo eso, los usuarios están realmente satisfechos con este producto. Con una valoración media de, estrellas sobre y un total de valoraciones, los usuarios destacan su facilidad de uso, su resistencia y su relación calidad-precio. En conclusión, la bicicleta elíptica magnética para adultos de Cipro es una excelente opción si buscas una bicicleta elíptica de calidad a un precio razonable. Su diseño moderno y compacto, su resistencia y sus funcionalidades la convierten en una opción muy atractiva. Así que si estás pensando en comprar una bicicleta elíptica, te recomiendo que le eches un vistazo a la bicicleta elíptica de Cipro en Amazon. ¿No te arrepentirás? Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.